Música Hey gente como están, aquí Random Mexican Gamer Traiéndoles un nuevo video de pelea wifi en Pokemon Omega Ruby Esta pelea es contra David Podemos ver que tiene un equipo que consta de Electroviral, Cerperior, Garchomp, Blaziken Swampert y Golurk Al ver a Blaziken me sentí un poco No sé, tal vez intimidado Porque probablemente Va a ser Mega Blaziken y no sé cómo voy a encargarme De él Entonces, a menos que ya tenga un Howlucha con el Lombard Pero bueno, él empieza con Laxus Yo voy a empezar con Manbride Voy a decidir Mega Evolucionar desde el principio ¿Y por qué empecé con Manbride? Porque pensé que él iba a empezar con Con Garchomp Anyway Voy a Mega Evolucionar Voy a ser más rápido que él Lo cual probablemente indique que su Su Laxus es ¿Cómo se llama? ¿Adamant? Maybe Anyway, me va a pagar con un Ice Punch Va a ser un Critical Hit Buena manera de abrir la pelea Recibiendo un Critical Hit Pero de todas maneras Laxus no va a aguantar un segundo Hyper Voice Y Manbride consigue su primer kill Ahora entra Bahamut Yo sé que soy más lento que él Por dos puntos, creo Sí, creo que por dos puntos de velocidad Así que voy a seguir a mandar a Hollow Mientras Estaba esperando un Iron Head probablemente O un Earthquake Honestamente estaba esperando el Earthquake Porque mínimo hubiera sido resistido Pero bueno Garchomp Me sorprende Demostrando que tiene Fire Fang Supongo que lo está cargando Para los Ferrothorn Y los Scissors Pero ¿Cómo se llama? Lo siento Me puse a ver otra cosa Y se me olvidó Anyway Utilizo Leech Seed Voy a Recuperar mi Citrus Berry Si no mal recuerdo Y si no mínimo lo utilicé Le pegué con las Leech Seed Y ahora utilizo Will O'Hisp Lo cual va a Mermar el ataque de Bahamut Y gracias a eso Voy a estar resistiendo Los Fire Fangs Mucho más fácil Infinitamente fácil Porque Aparte de que Va a estar recibiendo El daño pasivo De las Leech Seed De la De la quemadura Y después de eso Todavía Sigo mis Citrus Berry Su ataque se ve cortado A la mitad Me va a atacar Con otro Fire Fang Me va a dejar por abajo Del 50% Lo cual va a activar De nuevo Mis Citrus Berry Y pues yo voy a ir Por Phantom Force Por eso Que les había comentado Voy a conseguir Un turno gratis De Leech Seed Una posibilidad De De conseguir Mis Citrus Berry Y el turno siguiente Oh miren Si consigo La Citrus Berry Hollow You lucky bastard Turno siguiente Voy a poder Abadir el ataque De Garchomp Va a pegarle Con el Phantom Force Me va a hacer Un poco de daño Con Drop Skin Pero de todas maneras Leech Seed Se va a activar Al final del turno Y va a regalarme Ese poco HP Que le quedaba A su Garchomp Mientras él cae Yo recupero Un poco de HP Que Esto es casi Un escopitajo En la cara Porque recupero El HP Que le robaron Y el poco Que le quedaba Ahora entra Cubelios Va a utilizar Liv Storm Yo sabía que Eso era lo que Él quería hacer Pero de todas maneras Tenía que Pues Atragármelo Y intentar Hacerle la mayor cantidad De daño posible Lo bueno es que Él falla su primer Liv Storm 10% de posibilidades Y aún así lo falla Pobre wey Y al turno siguiente Pues también va a fallar Su Liv Storm Porque yo utilicé Phantom Force Pero Después de atacar Con ese Phantom Force Voy a tener que Recibir otro de esos Lo bueno es que Es resistido Tiene el I-Forb Pero todavía no tiene El más 2 en ataque especial Lo cual no lo hace Tan peligroso Voy a volver a utilizar Phantom Force Para obligarlo a gastar Más pipis de Liv Storm Y pues para ver Si consigo un High Roll Un Critical Hit O algo por el estilo A ver si lo alcanzo A derrotar Pero No se activa No sucede Me va a pegar ahora Con un Hidden Power Yo supongo que Hidden Power Fire o Ice Cualquiera de los dos Porque fue súper efectivo Hollow Cae Pero de todas maneras No sin regalarle Un poco más de daño Del I-Forb Y después de ese Phantom Force El puro recoil Del I-Forb Fue suficiente Para deshacerme De Serperior Lo cual Me hizo sentir Bastante bien Ahora voy a decidir Mandar a Manbride Esto Es exactamente Por lo que decidí Ponerle a Energy Ball Estos movimientos De cobertura Tan buenos O sea A Guy Su Swampert No lo hubiera alcanzado A derrotar De un solo Hyper Voice Pero gracias a que Energy Ball Es 4 veces efectivo Y es un Mega Gardevoir Pues Que mejor ¿Verdad? Ahora Eren Contra él Si me hubiera servido Bastante tener Shadow Ball Sobre todo porque Parece que tiene Assault Fest Pero de todas maneras Realmente No hay mucho Que él pueda hacer En contra mía Digo perdón No hay mucho más Que yo pueda hacer En contra de él Más que hacerle La mayor cantidad De daño posible Sacrificar al pobre De Manbride Para poder sacar Sin que reciba Ningún tipo de daño Aja o lucha Mientras él me pega Con un Ice Punch Después de yo Haber utilizado El Substitute Veo que voy a tener Que utilizar otros dos Para que se active Mi Citrus Berry Y tener más dos En velocidad Pero No voy a tener Oportunidad De utilizar ¿Cómo se llama? De utilizar Sword Stamps Y eso me tenía Un poco preocupado Pero Honestamente Me importaba Tener el más dos En velocidad Que el más dos En ataque ¿Y por qué? Porque todavía está Blaziken Un posible Mega Blaziken Con Con Speed Boost Es bastante peligroso Y necesitaba ese Más dos En velocidad Ahora me va a pegar Con Ice Punch Va a seguir rompiendo Mis Substitutes Yo aquí estaba deseando Que por favor Incluso Sin tener más dos En ataque Que por favor Acrobatics Fuera suficiente Para terminar con Goldurk Pero olvidé Que el mejor Estat defensivo Que tiene Goldurk Es el HP Las defensas No son tan buenas Así que Pues puedes hacerme De él Con ese Con ese Acrobatics Ahora Entra Mikoto Su Mega Blaziken Y aquí es donde digo Qué bueno Que decidí Conseguir el más dos En velocidad Que el más dos En ataque Porque él va a utilizar Protect Obviamente Quiere conseguir su Speed Boost Pero yo tengo Más dos En velocidad Un Speed Boost No va a hacer Absolutamente nada En contra de mí Porque yo voy a ser Más rápido que él Y un Acrobatics Stab Super efectivo Sin item Va a ser suficiente Para propinarle Un One Hit Que yo hace Mega Blaziken Y terminar la pelea Entonces Nacho O sea Bueno Déjenme Junto mis Pensamientos Nacho y Hollow Han sido los dos Pokémon Que han tenido más presencia En el equipo En estas tres peleas Clashy Casi no ha hecho nada Manbride Ha conseguido Un par de Un par de kills Rapidash Yabu No ha hecho nada Literalmente Pero esperemos Que eso cambie En las próximas peleas Por lo pronto Y como siempre Gracias por ver el video Yo soy RandoMexicanGamer Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal!